Los libros poéticos, o usamos el término, un libro poético, tenemos que entender que es en el sentido de cómo está escrito, de cómo está expresado, y no porque no contenga una profundidad doctrinal, porque no contenga una enseñanza espiritual y simplemente sea como un cuento, como una fábula. Nosotros agarramos hoy por lo menos una poesía y decimos decir, es una poesía, no le damos quizás mayor trascendencia. Cuando agarramos una parte de la Biblia, un párrafo bíblico, donde nosotros reconocemos que es un libro o extraído de un libro poético, tiene el mismo valor espiritual doctrinal que cualquier otra parte de la Biblia, simplemente lleva la palabra poético por la forma en que está escrito, la forma en que está expresado desde parte del autor. Esto que nos quede bien en claro, tiene la misma trascendencia, el mismo valor que cualquier otro escrito en las sagradas escrituras. La poesía hebrea tiene una forma muy especial. No es posible diferenciar muchas veces de lo que encontramos como prosa o como poesía. ¿Por qué? Por esto mismo que decíamos, no lleva mucha rima, no lleva mucha lo que nosotros llamamos asonancia, ni repetición de sonidos, ni rima como comúnmente se utiliza en nuestra poesía. Simplemente que vamos a ver cómo se caracteriza la poesía hebrea o oriental en todo caso. Vamos a ver algunas características y vamos a empezar a usar las escrituras. El pensamiento puede repetirse con diferentes palabras, constituyendo esta repetición, un contraste o bien un clima de la primera, formando coplas, sonidos sinónimas o antitéticas. A veces estas coplas se repiten de forma duplicada, triplicada, cuadriplicada, formando versos de 2, 4, 6 u 8 frases. Vamos a ver algunos entonces de los ejemplos. Vamos a buscar en primer lugar en el Salmo 78. Hay tres elementos que podemos destacar en la poesía hebrea o en la poesía que encontramos en las escrituras. El primer elemento es la concisión. La poesía hebrea antigua es concisa. Sus versos son cortos conteniendo generalmente tres o cuatro palabras. Los poemas de la Biblia están compuestos de miembros, en primer lugar, que se agrupan en líneas y estas a su vez en estrofas. Y ahora vamos a ver el Salmo 78. Versículo 1, aquí lo lees. Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Cómo podemos dividir? Si yo digo que la primera edición es un miembro, ¿cuántos miembros podemos dividir eso? En dos. El primero es, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Y el segundo? Bien. Ese es miembro uno, miembro dos. Los dos forman la primera línea. Vamos a ver otros dos miembros que van a formar la segunda línea. Por ejemplo, en el versículo 2. ¿Quién lo lee? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas circuncidas desde tiempos antiguos. Bien. Miembro uno. Abriré mi boca en proverbios. Miembro dos. Abriré cosas circuncidas. Los dos forman una segunda línea. En el versículo 3, dos miembros forman la tercera línea. Vamos al versículo 4 que hay una diferencia. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera a las alabanzas de Jehová y su potencia en las maravillas que hizo. ¿Cuántos miembros? ¿Tres? Muy bien. Entonces tenemos que los dos del primero, los dos del segundo, los dos del tercero y los tres del cuarto forman cuatro líneas. Y a su vez todos una estrógena. Así es como nosotros vamos a encontrar que está dividida la literatura hebrea. Esto se llama este primer punto que analizamos. Esta primera forma es la concisión. Pero hay algo que es más conocido que nosotros podemos encontrar también muy claramente en las escrituras. Y es el segundo caso, el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Vamos a encontrar mucho de esto en los libros poéticos. Paralelismo. Vamos a buscar, y vamos a describir, vamos a describir algunos tipos de paralelismo. Vamos a encontrar cuatro tipos de paralelismo. Esto no se preocupa, me está dando la foto porque. Cuatro tipos de paralelismo, porque os voy a correr un poco. El primero es sinónimo. El paralelismo es sinónimo. ¿Qué significa? Que el pensamiento es igual en ambos versos. El pensamiento es igual en ambos versos. El segundo es el antitético. Cuando la idea de la primera, perdón, cuando la idea primaria y la secundaria se contrastan con el oponente. El primero, ¿cuál es? Es decir, el sinónimo. El primero, la primera línea, o el primer miembro como vemos, afirma, es igual, dice lo mismo que el segundo. Cuando hablamos del otro, del antitético, el primero, o el segundo mejor dicho, contradice al primero. Esto lo encontramos bastante en proverbes. Solo se nos empiezan a abrir los versículos a la cabeza y los vamos a abrir ahora. El tercero es el sintético. Cuando la idea principal se desarrolla en el paralelo. O sea, hay una apertura en la idea y en el segundo hay una ampliación. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplos del sinónimo. Sabemos... 78% 22. No. Estamos en el siglo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Dios pastoreó por la felicia de sus manos. El primero. El primero. ¿Cómo? 78%. 78% 72. El primero y el segundo tienen el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó por la felicia de sus manos. Salmo 22. ¿Veis? Ese es el sinónimo. Para el el... Sí, para el el mismo sinónimo. ¿Vendido veinte? Anunciarías un ojo a nuestro hermano en medio de la congregación y a la valería. ¿Es el entido veinte? No. Ah, perdón. ¿Vendido veinte? Libra la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida. O sea, está diciendo, está manifestando el mismo sentimiento, la misma expresión, en la primera línea, en el primer miembro, en el primer verso, que en el segundo. El sentido, la finalidad es la misma. Cambia las palabras, pero es la misma. Es un sinónimo en la expresión de lo que está manifestando el autor. Vamos al segundo caso. El primer verso era el antitético. ¿Qué significaba? Si el primero era el sinónimo, que lo primero significaba lo mismo que el segundo verso. El antitético se contrapone. El primer verso contrapone, se opone al segundo. Vamos a leer un caso. Salmo. Salmo primero, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. O sea, está dando una, por contraposición, qué es lo que pasa con la senda del malo. O sea, qué es lo que pasa con la senda del camino de los justos y qué es lo que pasa con la senda del malo. Y se oponen entre sí, obviamente. Proverbios 10.1 Los Proverbios de Salomón El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es esa de su madre. O por contraposición. Exactamente.